La creación de la CELAC permitirá a los países latinoamericanos tener su propio espacio de discusión, esto según Patricia Espinosa, canciller de México. Nosotros vemos que estos mecanismos y organismos, todos se complementan realmente, que no, incluso la iniciativa misma de impulsar esta agenda, no tenía, en nuestra opinión, por lo menos para México, nunca el propósito de eliminar o de sustituir ningún otro foro. Yo creo que todos los esfuerzos de colaboración y diálogo son muy valiosos e importantes. Destaca la diplomática mexicana que en esta reunión se concretarán los acuerdos políticos que alcanzaron los presidentes en febrero de 2010 durante la cumbre de Cancún. Allí definieron los métodos de trabajo de la CELAC.